Bueno, aquí tengo una joven que estuvo participando en el evento que tenemos allá en el lindísimo Bar La Terraza, ¿verdad? Donde estuvimos haciendo esta semana animación. ¿Cómo la pasaste en esa animación? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo la viviste? Ah, no, súper bien. Súper excelente. Pégase más al micrófono, no le tenga miedo. El micrófono no le va a pegar. No, no, súper bien. Estuvo bonito. ¿La pasaste bien? Sí, sí, muy animado. Me hizo mucha gracia que llegaste con un montón de amigos de la nación, ¿no? Sí, es que hay que llevar público, ¿sí no? Así es. ¿Y te gustó el ambiente en el Bar La Terraza? Pues sí, a mí me gustó. Es que a mí me gustaba mucho cantar, entonces para mí fue genial. Fue genial, qué dicha. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor. Ya estás, bueno, fuiste a participar en el Bar La Terraza, pero el programa que hice, a mí me dieron el honor de estar animando ese evento que ustedes tienen ahí. Y que, bueno, que el bar tiene en el Bar La Terraza. Y, aparte de eso, pues nosotros tenemos un concurso que se llama Campeonato Nacional de Karaoke. Como los otros amigos que clasificaron no vinieron, te dejaron totalmente solita. Y entonces vas a tener un reto para quedar clasificada independientemente, bueno, teniendo formas de clasificar. Puedes clasificar siendo entre las 10 mejores voces de la terraza. Pero si lo haces aquí, pues de ahí fácilmente ya vas a estar clasificada. Y aparte, pues te puedes ganar 20 mil colones. ¿Cuál es tu reto? Muy sencillo, tienes que meter 200 me gusta en tu video que te voy a hacer. Lo vamos a subir en la página, va a estar en la página de Distribuidora Lazuli. Para que le digas a toda la gente, ¿verdad? Ahí va a estar tu video. Y la gente entra y tiene que poner un comentario. No es poner me gusta, porque con eso no ganamos nada. Es un comentario, vea, me gusta la página, un comentario apoyándote, ¿verdad? Y eso nos va a servir para darle publicidad a ese gran evento de los jueves de la terraza. Y para que la gente se vaya informando de la gran final que vamos a tener el 15 de diciembre. Con tu voz y con un montón de voces, porque yo sé que esos 200 comentarios los vas a lograr fácilmente. ¿Verdad? Yo sé que sí. ¿Qué me vas a cantar? Cuéntame. Bueno, lo que son las cosas de Yuridia. Lo que son las cosas de Yuridia. Bueno, mis amigos, ahorita ella ya se va a ir al otro lado de la cabina para que cante precioso como ella lo hace. Perdona, mi amor, ¿de dónde sos? De Sabana Sur, Calle Morenos. De Sabana Sur, Calle Morenos. Así es que toda la gente de Sabana Sur, Calle Morenos, que nos llame en este momento. Con solo que digan, ahí está, ¿cómo es su nombre, mi amor? Magaly Cascante. Magaly Cascante. Yo les voy a regalar un certificado de Monte Campana y un, oigan, las primeras personas que llamen certificado Monte Campana y 5.000 colones para ir a consumir ahí los jueves en el Bar La Terraza. ¿Verdad? Así es que lo invitamos a llamar. Ya Alberto está contestando las llamadas, está para ustedes. Recuerde que está mi teléfono también, el 88385102. Por si la línea se llena mucho, me lo puede pasar aquí. Y también en la página de Citro, Tu Carajoque o Faranduleando el Gordo. Ahí usted puede poner, puede postear y con gusto lo vamos a estar diciendo. Pasar a otra cabina, ahí Albertico te va a recibir como vos te lo mereces para que ya nos hagas el honor de cantar. Muchas gracias. No, gracias a usted mi amor. Por mientras yo me estoy aquí organizando, recordándoles a ustedes que todos, 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 todos los jueves voy a estar en Bar La Terraza animando.